Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Seguimos con más información internacional. Como es usual, el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca se vio obligado nuevamente a aclarar declaraciones del presidente Donald Trump ante versiones contradictorias de conversaciones sostenidas por el mandatario con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. Donald Trump consideró como un cumplido los comentarios hechos por el presidente mexicano respecto a su línea dura en política migratoria y el periódico estadounidense Washington Post informó que un funcionario de Los Pinos, sede del gobierno mexicano, aclaró que Peña Nieto no había hecho ningún comentario favorable respecto a este polémico tema. Es un gusto tener nuevamente con nosotros vía Skype a nuestro colega de la Voz de América, Gessel Tobías, quien se encuentra en Washington y conversará con nosotros al respecto. Bienvenido, Gessel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tenerme contigo. Gessel, las contradicciones no tienen que ver solo con el contenido en sí de la conversación, sino que empiezan desde que Trump afirma que fue una llamada telefónica y el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca corrige, y creo que cabe la palabra desmiente, indicando que no hubo tal llamada y que el tema se trató en una conversación personal durante la cumbre del G-20 en Alemania. Efectivamente, sin ninguna duda, es esa la información que aclaró el Departamento de Comunicaciones de México, del gobierno específicamente mexicano. Y es que la última vez que el presidente estadounidense y su par mexicano se vieron cara a cara, fue específicamente en esa cumbre de la que hablas tú en Londres hace ya varias semanas. Por lo tanto, a partir de ahí, según México, no ha habido ningún tipo de comunicación entre ambos funcionarios, pero también otros funcionarios cercanos al gobierno de Enrique Peña Nieto han dicho de que el presidente mexicano en ningún momento aceptaría ni la construcción del muro, ni dar fondos para el muro, ni estaría de acuerdo con ninguna de estas acciones. Por lo tanto, a partir de ahí, el hecho de que Trump diga que él aceptó de alguna forma y hasta aplaudió su iniciativa de construir el muro, estaba completamente equivocada. Entonces, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dice que el presidente Trump no mintió porque la conversación sí existió, pero se ve obligada también a aclarar otra contradicción respecto a una supuesta llamada de felicitación de parte de los Boy Scouts por un discurso después del cual Trump mencionó a The Wall Street Journal que el jefe de ese grupo lo había llamado. Efectivamente, y posteriormente el director de los Boy Scouts acá en Estados Unidos también desmintió esa llamada telefónica asegurando que en ningún momento había sostenido comunicación con el presidente Donald Trump e incluso los Boy Scouts pidieron disculpas por cualquier asociación con el mandatario estadounidense dentro de su institución. Pero este es un patrón que hemos venido viendo con la actitud del presidente Donald Trump. Muchísimas mentiras en el pasado que han venido siendo desmentidas, ya sea por hechos concretos a la vista de todos o por los representantes de organizaciones que se han vinculado con el presidente. Hay que tomar en cuenta hace algunos meses atrás el presidente Trump incluso se refirió a un atentado terrorista en Europa, si no me equivoco en Suiza, que no había ocurrido y posteriormente el alcalde salió desmintiendo tal ataque terrorista. Por lo tanto, este parece ser un patrón del jefe de la Casa Blanca. Dejando de lado que estos sean detalles, que sean descuidos, que sean olvidos de parte del mandatario, ¿en qué medida afecta la credibilidad del gobierno y en qué medida dificulta el trabajo de su equipo de comunicación? Obviamente lo dificulta de gran manera, sobre todo porque los medios de comunicación que están representados en la Casa Blanca cuestionan los argumentos constantemente del presidente y además tienen las herramientas para volver al pasado, para revisar video, para revisar periódicos y revisar los argumentos que él ofrece y las declaraciones que él da. Por lo tanto, es muy fácil para los medios determinar cuando el mandatario está o no mintiéndole a la ciudadanía. Ahora, por otra parte, el presidente Donald Trump parece ser que tiene una agenda muy específica y aunque no está claro si es consciente o no de las mentiras que está diciendo, sí sabemos que este grupo muy conservador y extremista que apoya al presidente Donald Trump y que en gran parte gracias a ellos llegó a la Casa Blanca, continúan apoyando, creyendo al presidente Trump y consideran que son los medios de comunicación los mentirosos. Es a este grupo específico al que el presidente Trump muchas veces se dirige y obviamente recibe y tiene el apoyo prácticamente a ciegas de ellos. Hessel se dio a conocer también la sugerencia de que el presidente Trump hiciera a Peña Nieto de México. Parece paradójico incluso que le propusiera dar una respuesta que podríamos considerar diplomática respecto al muro, pidiéndole que en lugar de decir que México no pagaría por él, dijera que sería un asunto que solucionarían juntos. ¿Cuáles han sido las reacciones en Washington? Algunos funcionarios, específicamente demócratas de acá en el Congreso estadounidense, ya están advirtiendo de que el presidente Trump no tiene por qué ordenar a ningún mandatario, llámese el presidente de México o cualquier otro, lo que tiene o no que decir en sus declaraciones. Algunos lo están ya acusando de presionar a funcionarios extranjeros para decir lo que él quiere que te diga y obviamente también lo ven como un error diplomático bastante grave. Hessel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de CB24. Hasta la próxima. Un abrazo para ustedes. Así concluyo mi video. Para más información, volvemos con mi colega Gustavo Velasco. ¡Gracias!